Má Quiero avisarte que ahora voy a partir la pelota y se me va a ir a la pileta Como soy chico tratando de alcanzarla me voy a caer al agua Me voy a poner nervioso porque no se nadar Me veo entre agua por la garganta, se me van a llenar de agua los pulmones Y poco a poco me voy asfixiando Vos te vas a asustar cuando me veo flotando boca abajo Me has llamado a la ambulancia, me han tratado de dormirme pero yo soy tarde Muy tarde Me voy a poner nervioso 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 Me voy a poner nervioso